Buenas tardes, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos. Muy buenas tardes. Agradezco por la invitación que nos hace en este momento para compartir un poco de nuestra palabra. Y nos tocó así que compartir, sea muy poco. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar un poquito con una experiencia de mi vida de aquí, de la Ciudad de México, para poder llegar más o menos a la conclusión del desprecio que hemos recibido en la Ciudad de México. Pues nosotras aquí, como Mazagua, como indígena Mazagua, que tanto tiempo hemos vivido aquí en la Ciudad de México, a través de nuestros abuelos, de nuestros padres que llegaron muy jóvenes aquí, y llegaron a ocupar un espacio de la vía pública para sobrevivirse. Pero pues no, no ha sido fácil porque sufrieron demasiado y seguimos sufriendo como los años 70. Los años 70, de que yo me acuerdo, pues aquí en la ciudad no nos querían y no nos quieren porque no nos dejaba trabajar, nos cortaba las trenzas, nos llevaba 15 días en la cárcel por estar vendiendo frutas en la vía pública, nos quería regresar a nuestra comunidad. Y este, pues nunca, nunca ha habido como que para el gobierno se le olvida a los indígenas que vivimos en la Ciudad de México. Hasta que llegó el momento de que, pues, nos decía que India, pata rajada, regresan sus comunidades y todo eso que nos decía, siento y pienso que este desprecio que nos hacen los autoridades de esta gran capital es por ser mujer de trenza, por ser indígena, por ser pobre y por tener el color de la tierra. Y entonces yo por eso digo que ese desprecio, pues, ha sido igual manera racista, porque es racismo, ¿no? Nos ha despreciado mucho, en caso ahorita que estamos en la vía pública, nos ha despojado los espacios de vía pública, han querido dejar limpio en las calles de vía pública, no nos ha dejado trabajar y como yo les digo, sí, se ven bonitas las calles, las paredes, los jardines, pero no saben cuántas familias lo están dejando sin comer. Entre más pobre y nos sigue dejando con el más extrema pobreza y con mucho hambre, porque nosotros como indígenas dicen que nos vemos feos en la ciudad vendiendo o caminando en las calles del Centro Histórico. Como indígena no estaríamos muy de acuerdo o no estaría de acuerdo, ¿por qué? Porque un indígena tiene cultura, un indígena representa lo que es la artesanía, es un arte que nosotros estamos trabajando en cuestión del bordado, en cuestión del traje, en cuestión de nuestros cantos y de muchas cosas que nosotros podemos presentar en la ciudad. Pero pues nos ha tocado así vivir mucho tiempo, hasta que en 1996 nos decidimos organizarnos, un pequeño grupito para defender y exigir los derechos que nos corresponde como indígenas. ¿Cuáles son nuestros derechos? Como la educación, la salud, la justicia, la vivienda. Y fue una lucha incansable, pues a lo mejor ha habido algún cambio, pero no es suficiente. Porque hemos logrado obtener una vivienda digna, pero si nos despoja los espacios, ¿de qué manera podemos pagar una vivienda digna? Lo hemos dicho, no lo queremos regalarnos. Ahora sí que lo vamos a pagar, pero pues tenemos esos derechos. Cuando exige uno esos derechos, pues el mal gobierno lo ve mal, porque uno no piensa igual que ellos. Y entonces ya en el 2006, que esté agradeciendo la lucha de los compañeros y compañeras de Chiapas, que dijeron ya basta. Agradezco muchísimo porque gracias a ello me volví a vestir mi vestimenta, que algún momento me avergüencé de la vestimenta, porque cuando iba a las reuniones de mis hijos, yo no quería que las discriminaran y que le dijeran que era madre de una india. Y ahora no sé cuánto lo valoro, y me arrepiento que mis hijos no los dejé hablar lo de la lengua materna, pero sí lo entiende. Iglesias es difícil hablarlo, pero lo entiende muy bien. Y de esto siempre digo que agradezco a los compañeros de Chiapas que dijeron ya basta, ahorita puedo caminar en las calles con dignidad, con el frente en alto, y diga lo que diga la gente ante la sociedad y las autoridades, yo me siento a gusto y contenta porque es mi identidad. Es una identidad que represento como indígena mazahua, o ñatro, que se dice ñatro, me siento orgullosa. Y cuando nos organizamos para dar esa lucha incansable para reclamar nuestros derechos, pues me tocó vivir, que yo creo que todos, a cada uno de ustedes tienen conocimiento, y les agradezco, porque a cada uno de ustedes y a cada rincón, dieron una lucha incansable por nuestra libertad. El apoyo siempre estuvo, el apoyo siempre, nunca nos dejaron solos, y hasta que todos salimos. Cuando me detienen en San Salvador Atenco, yo fui con un compañerito y otra compañerita a solidarizarme con los compañeros de San Salvador Atenco, pero al mismo tiempo, como no nos deja trabajar donde quiera que nosotros vamos, llevamos nuestra mercancía para trabajar. Pero cuando me detienen los policías, me agachan, me pisan la cabeza casi hasta abajo, me roban la cadenita, y querían estucarme, y yo les dije que no tenían por qué hacerlo. Se supone que ellos eran policías, estaban para cuidar y no estaban para robar, pero ya me habían robado la cadenita que llevaba. Y ya cuando me golpean y me suben arriba de la camioneta, con muchas amenazas, nos lleva de boca abajo, ya sentía morirme porque sentía ahogarme con tanto peso los de encima, no pude caer bien, y me pisaban y me golpeaban, y ya dijeron que ya nos iban a llevar en un camión, y yo dije, gracias a Dios mío, ya voy a poder sentarme bien en los asientos. ¿Cuál? Sobre los camiones, todos nos encimaron. Los más golpeados fueron los más hasta abajo, y los menos hasta arriba. Y las policías, las mujeres, es una lástima porque también ellos están haciendo su trabajo, porque tienen familia, pero también hay unos que sí, se sañan mucho con la gente. Las mujeres policías me empezaron a golpear, y tanto los hombres, los policías, y me dijeron que me iban a cortar la cabeza, que me iban a matar, que me iban a arrastrar, quién sabe qué tanto. Y entonces, la verdad, pues solamente me puse en mano de Dios. ¿Por qué? Por la lucha que uno está dando, para que, pues, tenemos fe que esto cambie. Porque no todo el tiempo vamos a seguir viviendo como nosotros lo vivimos algún tiempo. Ver alguna autoridad, tenías que agachar y besarle la mano. Y como uno ya no está de acuerdo para besarlos en las manos y agacharse, uno ya no está de acuerdo con lo que está pasando, y es por eso que me encarcelaron. Pero gracias a Dios, con el apoyo de todos ustedes, aquí estamos y seguimos en la Ciudad de México. Cuando salgo en la cárcel de San Salvador Atenco, cuando estuve en la cárcel, la abogada Bárbara solicitó un traductor, y yo también solicité, y me dijeron que yo no era indígena. Las indígenas eran morenitas, gorditas, y así, pero que él podía decir que era mexicano cuando era de Estados Unidos. Y entonces que yo dijera la verdad, que porque yo tenía una cara bien... Dice, no, no, no eres indígena. Dice, no, nos dieron el traductor. Los amparos que la abogada, pues, lo elaboró para meterlo para mi libertad, siempre cambiaban de versión. La primera, que secuestré a seis policías, y que cerré las calles de vía de comunicación, y, pues, que pude hacer muchas cosas. La segunda, amparo, que no secuestré, pero que yo estaba cuidando los que estaban secuestrados. El tercer amparo, que dice que no estaba cuidando los que estaban secuestrados, pero sí tenía conocimiento que habían secuestrado. Y entonces, son puras mentiras, son puras fabricaciones, son muchas cosas que pasan, y mientras la familia que quiera, los nietos, los hijos, mi esposo, más que nada, lo agradezco muchísimo, que nunca me dejó, siempre anduvo para ver lo de mi problema, le decía, échale ganas. Te pueden decir que me van a dejarlo veinte años, sesenta años, nada más para que se decaigan, pero eso me gana, porque, porque nada debe, nada teme. Voy a tardar, pero voy a salir y voy a demostrar mi inocencia. Así, como lo dije, así, este, ya cuando me dan la libertad, pues ya fue absuelta. Mientras, un año, seis meses, con cinco días. Y agradezco a todos los compañeros de Chapa, que también pronunciaron mucho por mi libertad, y estuvieron al tanto de nuestro proceso, y el delegado Cero, que también estuvo, les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Y de lo que les estoy diciendo, con el corazón en la mano, no tengo forma de cómo agradecerlo, pero yo creo que andamos en estos caminos, en la lucha. Es todo mi palabra. Y discúlpame, perdóname, si no es todo lo que le compartí. Gracias.